La convocatoria del Encuentro Nacional de Hidrógeno 2030, que se realizó en Bariloche, saben ustedes que hay un proyecto de desarrollo muy cercano aquí a Porto Madre, que es en la zona de Sierra Grande, que Comodoro tiene una experiencia también de hidrógeno verde y que básicamente uno de los recursos que más demanda necesita la producción de hidrógeno verde es la energía, y en particular la energía eólica es la que se está visualizando para el proyecto de Fortescue en Sierra Grande. Pero bueno, allí estuvo Chubut, y le queremos preguntar al Ministro, bueno, un poco que se sabe que la Patagonia está considerada el potencial más importante del planeta en este sentido, y bueno, qué experiencia se vivió allí. Martín, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel. Saludo a todo tu equipo y a la audiencia de la radio. Bueno, estuviste en Bariloche, así que bueno, no sé si hubo oportunidad de exponer, ¿cómo fue esa reunión? Sí, sí, nos tuvimos una participación en conjunto con las otras provincias de la Patagonia, yo estuve en una mesa que integró Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, y ahí pudimos participar. Y un poco lo que vos mencionabas, este encuentro que fue, digamos, armado por el Consejo Económico Social, en conjunto con el gobierno de Bariloche, creo que es algo positivo, porque empieza a poner en agenda un tema que se viene a nivel mundial hablando mucho, y obviamente es todo lo que genera en términos de energía el hidrógeno, ¿no? Teniendo la particularidad de que, bueno, hay que empezar a descarbonizar un poco el mundo, si bien Argentina no es el gran responsable de que esto suceda, sí, obviamente hay países en otras partes del mundo, pero bueno, es una alternativa y una fuente de energía que comienza a tener su mirada por parte del ámbito inversor, del ámbito energético, por estas cuestiones que te menciono, ¿no? Y lo que vos bien mencionabas, Ariel, la Patagonia en ese sentido tiene un potencial muy grande para desarrollar este nuevo vector energético, ¿no? Martín, las ponencias tuvieron que ver con el potencial o ya se empieza a hablar de, no sé si es que existe, reglamentaciones, cuestiones impositivas, lo que marca la Constitución sobre los recursos naturales, es cuál es el alcance de lo que hoy está en debate, que no está tan lejos en el calendario, porque creo que en 2026 finaliza la vigencia de la ley Guinle con el tema de la eólica, que es un recurso que demanda el hidrógeno verde. ¿En qué lugar están las provincias hoy conversando? ¿Es potencial estrictamente, posibilidad de proyectos o la conversación es un poco más amplia? Es un poco más amplia, Ariel, porque si bien estos ejes que mencionás hoy están sobre la mesa, pero también algo que se mencionó en este foro fue todo el tema de infraestructura, porque teniendo en cuenta que es una energía que va a ser altamente demandada a nivel mundial, la Patagonia y el país tienen la posibilidad de exportarla, y bueno, hay que armar toda una infraestructura para ese ámbito. Se habló mucho de también el marco regulatorio, porque hoy hay una ley a nivel nacional que es obsoleta, porque obviamente todavía no hay mucho conocimiento, con lo cual hay que empezar a trabajar en ese aspecto, en un marco regulatorio nacional, y obviamente también se habló de que las provincias van a querer tener también en ese sentido algún marco regulatorio para estas cuestiones, ¿no? Con lo cual se trazaron todos estos ejes, obviamente es un trabajo y un camino que hay que empezar a hacer, ¿no? Con las provincias, con el Estado Nacional, con la gente que va a invertir, para poder tener y que nos podamos convertir la Patagonia, y en particular la provincia de Chubut, en un, digamos, actor importante en este sentido, ¿no? Yo celebro eso, que por lo menos ya se empiece a discutir con una agenda, porque lleva tiempo, obviamente, todo este desarrollo, la demanda que a veces necesita el mundo va en otras velocidades, y bueno, hay que ponerse a trabajar justamente porque no somos los únicos que estamos trabajando en este sentido. Chile, por ejemplo, ya tiene proyectos concretos donde están en estapa de piloto, la generación de hidrógeno al sur de Chile, van a comenzar con proyectos en el desierto de Atacama con la energía solar, con lo cual hay países que ya están trabajando, tienen un paso adelantado, y bueno, la verdad que hay que ponerse, digamos, rápidamente a buscar alternativas que nos posicionen como país y obviamente como región en un lugar que, digamos, que se está mirando, ¿no?, en términos de hidrógeno. Ahora, Martín, acá lo más relevante en el desarrollo no es la disponibilidad de vientos como para generar energía eólica, sin esa, o sea que, digamos, eso marca la diferencia en la Patagonia, ¿no? Se puede producir hidrógeno verde en cualquier lado, lo que no se puede tener es viento en cualquier lado. Muy bien. Bueno, ese es el gran potencial que vislumbramos que tiene hoy nuestra provincia, Ariel, teniendo en cuenta que es la provincia que hoy inyecta más energía verde al sistema interconectado de energía nacional, producto de los 18 parques que hoy tenemos funcionando en nuestra provincia, 1.200 megas, creo que se están generando actualmente, y ese es un plus, como vos bien mencionás, para la generación de esta nueva matriz energética y nos posicione en un lugar, digamos, atractivo para los que lleven, vengan o desarrollen esta nueva fuente de energía. Sin viento no se puede hacer, sin energía eólica, digo, sin energía eólica, perdón. Exacto. Y el otro potencial que tenemos toda la provincia en frente de la costa, porque hoy se está analizando que el recurso que es el agua para generar justamente el hidrógeno o sea, la tomada del agua de mar, y bueno, y eso también nos ubica en una situación, digamos, estratégica. Más los puertos, ¿no? Más los puertos, correcto. Más los puertos, pero bueno, hay que dotar todo esto de infraestructura. Yo creo que hay que empezar a trabajar en ese sentido, porque obviamente todo lleva tiempo, no va a ser de un día para el otro. Pero si bien se empezó a hablar del hidrógeno como un vector importante para descarbonizar este mundo, también va a llevar mucho tiempo, y en mi opinión vislumbro que va a ser un adicional más a la matriz energética que hoy ya tenemos con la generación de energía eólica, con el petróleo, con el gas, y con todo lo que hoy tenemos en nuestra provincia. Bien, bueno, en este sentido había una convocatoria para un foro de energía, se había anunciado allá por marzo, para realizarse de renovables, si mal no recuerdo, o limpias, no me acuerdo cómo fue el nombre que se le puso, para Comodoro, para junio. ¿Esto quedó definido? ¿Está cerrado? ¿Cambió la agenda? ¿Cómo está eso? Creo que es una convocatoria al mismo gobierno, si mal no recuerdo. Sí, sí, no, todavía no está definida la fecha, estamos trabajando en ese sentido, porque el gobernador va a ser un foro de energía y obviamente quiere tener a especialistas en esta materia, que ahí estamos terminando de ajustar la agenda con la gente que hemos identificado, con estos profesionales y entendidos en la materia, sobre todo en transición energética, es un poco el eje de lo que va a tener la temática del foro, obviamente que se va a hablar de infraestructura y todo esto que acabamos de hablar hace un ratito, así que estamos trabajando en eso, posiblemente hay una tentativa de que sea en el mes de octubre, estamos buscando la mejor fecha para el mes de octubre, y también buscando la alternativa del lugar, una posibilidad puede ser Comodoro, pero todavía no está definida. Es decir, que lo anunció para junio, se movería a octubre, ¿eso entendí bien? Exacto, sí, correcto. Bien, bien. Buenísimo. Gracias Martín por atentarnos, buena jornada para vos. Hablamos un poquitito, aunque más no sea en el cierre, que no nos hemos dedicado, cómo está el tema petrolero, de precios, regalías y demás hoy por hoy, que lo hablamos hace un tiempo, a poco de comenzar el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no sé qué pasó después. No, la verdad que la actividad se viene sosteniendo muy bien en algunos yacimientos, con algunas mejoras, porque han subido algún equipo de workover más para trabajos de intervenciones, obviamente que el precio se sigue estabilizando, producto de este conflicto, hoy rondaban 115, 107 dólares creo, y en lo que es la producción viene mejorando lentamente, pero venimos mejorando de a poquito los niveles de producción, así que digamos, en términos de actividad estamos bien, con alguna posibilidad de que terminemos el año o con alguna mejora en términos también de actividad, así que bueno, estamos monitoreando... ¿Qué significa eso? ¿Que va a haber más equipos trabajando? Que puede haber más claro, correcto, sí, 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 exacto. Bien, bien, gracias entonces Martín, buena jornada para vos, gracias por atendernos, hasta luego. No, gracias, que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego, bueno, Martín Serrás, el Ministro de Hidrocarburos de la provincia, participó en este encuentro de hidrógeno verde que se hizo en Bariloche, en la provincia de Chubut particularmente... Gracias.